¿Quién de ustedes entienden que dominaría la población a nivel de votos si Alofoque y Roberto Ángel se enfrentan al mismo cargo por diferentes partidos? Seguimos activos, esto es La Máxima Radio Show y en este programa siempre tocamos los temas que están a la vanguardia, que están también a la palestra, ¿verdad? Un tema público también que nos dimos cuenta en el día de hoy, nos vamos a ir de la farándula, chicos, a lo político, ¿qué es lo que se avecina? Ahora todo lo que se escucha por todos los lados, en los colmados, en las empresas, en los negocios, en las calles, es el tema político que ya se avecina, pues estas próximas elecciones. El señor Roberto Ángel Salcedo, que siempre se le ha conocido como un talento, como parte del medio artístico y comunicacional, tiene años con su programa Más Roberto y pues viene de una familia donde su padre también se ha dedicado a la televisión, se dedicó a la televisión muchísimos años, que de ahí viene esa vena artística de Robertico y pues también ha pertenecido a la política, fue alcalde del Distrito Nacional. Pues él ayer, o hoy temprano, creo, ¿cierto? Menciona a través de sus redes sociales que tenía una sorpresa que iba a compartir esta noche, la noche del 11 de julio, hoy lunes, arrancando la semana, sobre un tema político. Todo el mundo, por ejemplo, en mi caso, yo sabía lo que más o menos venía, aunque muchos adelantaron pensando que este tema era que él iba a dar a conocer de sus aspiraciones políticas en el tema de un sindicato. Todo el mundo pensó que iba a mencionar que se iba a lanzar, pues, a la alcaldía del Distrito Nacional y pues no, él acaba de mencionar que simplemente se hace parte ahora, se hace partícipe del PRM. Ahí estuvimos viendo un video donde sale Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional y pues también el presidente del partido, el del PRM, José Paliza. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, chicos? Yo lo que digo es que si Robertico se lanza, ¿se lanzó ya? No. ¿Todavía? Todavía no. Anunció que parte... Eso viene por ahí. Ok. Cuando Robertico se lance, fácilmente gana. Robertico, tú sabes que soy tuyo y que mi voto está contigo. Roberto, mi amigo, el pueblo está contigo. Dios mío. No, Roberto, mi amigo B.J. está contigo. El pueblo, acuérdate que el pueblo se sorprendió. Miren algo, incluso no había... Pararon la fila ahí en el Bravo. No había fila. Sorprendido con Robertico. Mira, para mí eso es un truco de Robertico de que él no se va a lanzar a nada. Porque no me diga a mí que él va a hacer esa algarabía de que para decir que pertenece a un partido. Donde aquí para juramentar una gente nada más es un tipo mano derecha, jura... Y ya está juramentado. Está juramentado. En el caso de Robertico, la cosa es la hecha por proceso. Y hace mucho que la gente está esperando un lanzamiento a una candidatura de su parte. Pero él hace charla en los pueblos. Acompaña a nuestro presidente Luis Abinader en las visitas que hace, inauguración y cosas. Siempre anda con él. Lo que pasa con Robertico es que él está utilizando, desde mi opinión, a la gente. Vamos a ver qué opina la gente de mi participación en el PRM. O sea, él está tanteando la vaina. Tanteando la vaina. Vamos a ver qué... Y tú sabes que él tiene mucha influencia. Él no necesita decir cuatro años de campaña. Si va a ganar, gana en dos meses. Se puede lanzar dos meses antes. Entonces, Robertico está tanteando a la gente a ver qué piensa de él. Luego Robertico, en un tiempo más adelante, va a decir... La gente me pidió que fuera senador, por ejemplo. O que fuera... Diputado. Síndico, alcalde de Santo Domingo, del Tito Nacional. Eso es lo que yo entiendo que él está haciendo para mí. No sé ustedes. Bueno, mira, era de esperarse. Roberto Ángel Salcedo es un joven con mucha visión. Joven. Que obviamente... No, ya Robertico no es... Bueno, un joven de 43 años, para mí una persona joven. Que tenía y que ha tenido la visión y el respaldo de su padre. Que por muchos años fue quien dirigió la gestión de la alcaldía a nivel del Distrito Nacional aquí en nuestro país. Y obviamente él tiene ese perfil. Hay gente que es muy visionaria. Hay gente que le gusta también destacarse en su área profesional. Él lo ha logrado. Y con muy buenos números. También en esta nueva etapa, la gente también esperaba eso de él. Porque hemos visto una transición a través de sus redes sociales. Que van dirigidas, obviamente, a esa área. Entonces, desearles desde aquí a él y a todo su equipo. Que supongo que va a tener un equipo ya propio de profesionales y de manejadores. Pues, mucho éxito. Ya forma parte formal del PRM. Y bueno, seguro que vienen muchas sorpresitas por ahí. Que la gente está esperando acerca de este gran productor de televisión. Miren, miren algo. También el día de hoy se le hizo una entrevista a Santiago Matías Lofoque en Esto no es radio. Y le mandó un mensaje. Le preguntaron si se veía en competencia a nivel de política con Robertico. Y él dijo lo siguiente. Voy a poner sus palabras mejor. Santiago, ¿podríamos verte en una contienda electoral con Roberto Ángel? Bueno, es que Roberto Ángel es un fraude, hermano. Porque yo... ¿Qué ha hecho Robertico por el país? Tener privilegio desde que nació. ¿Qué busca Roberto Ángel en la política? Él no conoce las necesidades. Él va y te da una charla y él tiene el dominio de la palabra, la oratoria, la gente lo escucha. Pero él no tiene un sentimiento real, social. O sea, tú lo ves que él sale cuando él quiere algo para la calle. Él no tiene esa permanencia todo el tiempo con la sociedad, con el barrio, con las provincias. O sea, si él aspira a algo es hipócrita. Él no pertenece. Santiago, ¿podríamos ver? ¿Qué momento? ¿Qué opinan de ustedes? Bueno, es su parecer, es su opinión, hay que respetársela, obviamente sin ningún tipo de censura, muy frontal, muy directo. Y yo opino que para que el sistema funcione y todo corra, cada quien tiene que tener su propia opinión y está bien tenerla. El pueblo divariando entre dos, uno, fuego. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Ahora, vamos, vamos, ¿quién de ustedes entienden que dominaría la población a nivel de votos si Alofoque y Roberto Ángel se enfrentan al mismo cargo por diferentes partidos? Yo te voy a ser sincero, o sea, mi opinión personal, muy personal. No, no, la de Caro tú vas a dar. No, tú sabes, no, porque es la tuya que tú vas a dar. Es que se generaliza después y dicen, no, los tígeres de la máxima de gente al baile. La tuya. La mía, ¿qué pasa? Responsablemente la de doble J en la casa. Si se tiran, si se tiran los dos fácilmente, sin denigrar a Robertico, tú sabes, Robertico, que soy el tuyo, fácilmente gana Alofoque porque Alofoque tiene el cariño de las masas populares. ¿Me entiendes? Los pobres, los jóvenes, los niños, todo el mundo está con Alofoque porque Alofoque vive metido en los barrios, vive haciendo obra, que le regaló un carro de concha a un viejo que se le quemó, que le compró un motor a los cristianos, que donó unos cuartos para una escuela y todo el mundo ve eso. Entonces Alofoque está muy de cerca con la población. Tú conectas, en ese sentido, tú conectas mucho cuando vienes de esa realidad. Cuando tú vienes de ahí, claro. Cuando tú vienes de la calle, cuando tú eres una persona asequible hasta cierto punto también ya, porque como él ha liderado un esquema de producción y ha monopolizado lo que es ya la radio, quizá no es tan asequible como antes, pero una persona que siempre ha colaborado y ha ayudado y eso es un plus. Tú siempre tienes muchos votos y mucha gente a tu favor. Que viene de no tener nada y que eso se le aplaude a él y siempre se le ha reconocido el hecho de que no era nadie, que viene de ser nada, por llamarlo así, y que a través de los años, con mucho trabajo, porque también hay que reconocerlo con mucho esfuerzo, tener esa plataforma como él ha tenido, es disciplina. Es disciplina y constancia, más nada, los logros de él y sus éxitos son el resultado de la disciplina que ha tenido y de la constancia. Eso hay que aplaudírselo y hay que mencionarlo tal cual. Pero sí, yo entiendo también que a él le puede ir en lo político muy bien Alofoque, él tiene lo que es el gusto popular y tiene las masas. Él mueve masas, lo ha demostrado en muchas oportunidades. En cuanto a Robertico, también yo pienso que ahora él lo que manifestó es que hace parte del PRM, que está haciendo parte de este partido político, mas no todavía ha dicho a que él se va a lanzar. O sea, sus aspiraciones políticas, él todavía no la ha mencionado, Alofoque sí, que quiere ser senador, ¿no? Pusimos el ejemplo como que, o sea, el ejemplo es como que compitiera. Algo hipotético. Sí, pero se están adelantando los hechos. Tú sabes que estamos en la máxima. No, 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 pero tienen que, hay que estar adelantando los hechos, hay que esperar que él mencione más adelante si va a tener algún tipo de aspiración política, si va para el Senado, si va para una diputación, si va, qué sé yo. Vamos a esperar, pero para mí son perfiles completamente diferentes, completamente distintos, aunque Roberto Ángel Salcedo tenga un perfil y lo proyecte, también ha estado muy de cerca, porque hacer televisión nacional es estar conectado con las masas, con la audiencia, y a ese programa, a esa plataforma, se le ha dado la apertura y la oportunidad a diferentes gremios. Y la gente que consume generalmente la televisión popular y quien te mantiene en el rating es el pueblo. Yo entiendo también, entiendo también. También, de una manera u otra, ha estado cerca de la gente. Ahora, solamente no estoy de acuerdo con una palabra que utilizó Alofoque ahí, de los privilegios de Robertico. Porque yo entiendo que yo quisiera ser un privilegiado, nacer privilegiado, porque uno no tiene la culpa de nacer rico y tampoco tiene la culpa de nacer pobre. Tú me entiendes. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las necesidades. A veces uno ve cosas por noticia, pero lo primero es, quizá la pasa un poco por alto, porque no es lo mismo tú verlo a través de una pantalla que tú vivirlo es. Ok, pero también vamos a hablar de cosas que han pasado. Yo he visto políticos que vienen de la nada, que eran pobres, que nacieron pobres, y cuando se montan en esa curul, cuando ganan las elecciones, se olvidan de los pobres. Se olvidan totalmente. Se acuerdan en el momento que están buscando los votos, pero cuando están ya ahí, que ganaron, si para senador, si para alcalde o algo, se olvidan. Se ponen es para robar, porque eso es el problema también, como yo siempre le he dicho. Por eso yo no soy muy gustosa de la política. Y eso, que vengo de familia, en los que muchos han sido políticos, mi mamá ya en Colombia fue concejal, fue alcalde también, pero yo siempre de chiquitita he criticado eso, porque yo sé lo sucia que es la política. Muy sucia. Lo hipócrita que son los políticos, cuando quieren los votos, que necesitan ganar, se van para los pueblos, se van para los barrios, reparten que comida, que mercadito, que zapatos, que no sé qué, que útiles escolares. Pero cuando ganan, ya no es lo mismo, ya tú no lo ves en los barrios, ya tú no ves visitando a la gente. Entonces también, para ir al mismo tema, que no asegura que tú vayas a ser un buen candidato, un buen político después que ganes, porque tú vengas de la nada o porque tú vengas de una cuna de oro. Porque también conozco muchos políticos que han hecho una buena gestión viniendo de familia de dinero. Se han visto muchas también, ¿verdad? Muchos casos. Entonces eso va a depender real de eso, de algo muy propio de la persona. Y es como tú dices, yo he visto políticos que han nacido en cuna de oro y son los verdaderos pillos también. ¿Me entiendes? Que son más malos que el diablo. Hay de todo. Bueno, desearle a él en esta nueva etapa, que para mí no es tan nueva porque creció viendo a su papá en gestiones administrativas de la alcaldía. Así es, eso también yo iba a mencionar. O sea, ya él está familiarizado. De cierta forma también, o de desventaja, o también de desventaja. ¿Por qué? A ver, yo siempre he escuchado a algunas personas de la buena gestión del papá, del señor Roberto. Pero también tú sabes que hay gente que dice que no, porque cada cabeza es un mundo. Si tú recibiste algún beneficio de su gestión, tú vas a decir que fue un buen político, buen alcalde, buen senador. Pero si tú no recibiste nada, tú te vas a ir en contra siempre y vas a hablar mal de ese candidato. Entonces esto de papá puede ayudarlo. Y bueno, de cierta forma también puede ser la ayuda, la colaboración ahí directa, inmediata. Ahora miren, no va a haber un tipo más difícil que Robertico Cigana para verlo hablando. Y vaina, porque si ese hombre todavía no tiene un cargo y hay que hacer un anuncio para hablarle al pueblo. ¿Ustedes se imaginan a Robertico siendo presidente? No, eso tiene que cambiar. El día que está muy claro que a partir del momento que tú asumas un cargo político. ¿Ustedes recuerdan una foto de Robertico que se hizo muy famosa, que lo atacaron bastante hace unos años atrás? ¿Lo es así? Con unas personas de bajos recursos, él se metió en donde fue un barrio, en un evento que él fue. Dios, lo atacaron feo. Pero él explicó en un lado. No me toquen a Robertico. Porque yo te voy a decir una cosa, eso sí es una realidad. Yo que te conozco, Roberto. No me toquen a Robertico. No tengo nada en contra tuya, jamás. Tú siempre sabes que... Incluso queremos salir de una película de la tuya. Yo he salido, él me dio la oportunidad que se le agradece y se le va a agradecer siempre. Esa pequeña oportunidad que él me dio en una de sus películas, también en su programa. Realmente a mí me han entrevistado en su programa. La familia de más Roberto, desde la producción y demás, son amistades mías, son amigos míos. Pero sí, Roberto se le nota a Legua, que es un niño de papi y mami. Él se le nota, él se le nota en la forma de cómo él actúa, en todo. En todo, en su forma. Atención, Robertico. Ay, 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 ay. O sea, sencillo tú no eres. Escuchen algo. Sencilles no hay. Atención, Robertico. Un grajito. Pero te aprecio y si hay que apoyarte, se te apoya. Claro. Ya, vamos aquí, vamos aquí. Atención, Robertico. Si tú ves este video en la plataforma de YouTube, en la máxima no somos tus enemigos. Somos coherentes. Señores, continuamos con mucho más. Esto es La Máxima Radio Show.